Si la vida es la batalla florida y nosotros debemos convertirnos en guerreros, ¿qué debemos hacer para ganar esta batalla? Y sobre todo, ¿cómo debemos hacerlo? Para comenzar, debemos asumir que todo lo que vemos y escuchamos es una creación. Los hombres y mujeres de todos los tiempos han ido realizando esta creación y la han transmitido de generación en generación a través de instituciones como la escuela, la religión y las leyes y principalmente a través de la crianza, las reglas morales y las costumbres que nuestras propias familias nos han inculcado. Estamos dentro de esta creación colectiva a las 24 horas del día, cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia es que cuando estamos despiertos estamos dentro de este marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal en cambio cuando dormimos no tenemos este marco. Antes de que naciéramos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño, un sueño colectivo y planetario. Esta creación la conforman millones de creaciones pequeñas, anhelos personales que unidos crearon el paradigma familiar, el paradigma de una comunidad, de una ciudad, de un país y el paradigma de toda la humanidad. El paradigma del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, religiones, culturas, gobiernos y educación. El sueño externo tiene tantas reglas que al nacer un niño, su atención es captada para introducir estas reglas en su mente. Los adultos que nos rodeaban en la niñez captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué es aceptable y qué no. Aprendimos lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño colectivo. Cuando éramos niños, creíamos en todo lo que decían los adultos. No escogimos estas creencias y, aunque quizás nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. A través de esta domesticación aprendimos a vivir y también a crear. En la domesticación humana, la información del paradigma externo se transfiere a la creación de nuestro sueño interno y crea nuestro propio paradigma. En el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales y es tan poderosa que en un determinado momento ya no necesitamos que nadie nos domestique. Nos transformamos en nuestro propio domador. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. Cualquier cosa que esté en este libro de la ley es nuestra verdad. Todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen todo en nosotros. Hay algo en nuestra propia mente que lo juzga todo y a todos. Necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que los aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos culpa, vergüenza o nos hacemos reproches cuando actuamos en contra de esas reglas que rigen el paradigma colectivo y personal. En esta creación planetaria en la que nos encontramos, a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. Es como si viviésemos en medio de una bruma que nos impide ver más allá de nuestras propias narices. Toda nuestra mente es una bruma que los soltecas llamaron mitote. Nuestra mente es un gran lío en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie. Esta es la condición de la mente humana, un gran mitote, y así es imposible ver lo que realmente somos. Todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva cada día. Es el Nahual que todos llevamos dentro. Si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por los acuerdos aprendidos y que nuestra vida no nos gusta, necesitamos cambiar estos acuerdos. Y en los conocimientos toltecas hallaremos las herramientas para cambiar los viejos acuerdos por nuevos acuerdos y así construir y empezar a vivir nuestro propio sueño. En un video anterior te hablé del concepto de tonal y nahual. Puedes ver el video clickeando en el enlace de aquí arriba. Te mostré una pequeña parte de qué significa esto de hacer prevalecer el nahual sobre el tonal. Pero ahora profundizaremos de manera práctica en todo lo que postularon los antiguos sabios toltecas y lo que se dio en llamar toltecayotl, que podemos definir como el arte de vivir en equilibrio. Un guerrero siempre debe tener estrategias. Un guerrero no hace las cosas porque sí. Entonces aquí te propongo un plan de acción para dar inicio a la batalla y ganarla. La primera estrategia de un guerrero es perfeccionar tu comunicación. Lo primero que debes saber es la importancia que tienen las palabras. Las palabras son el don que tienes para crear. Tus palabras son la manifestación material de tus pensamientos. Son tu medio de comunicarte. Ellas no son solo letras o sonidos. Las palabras son una herramienta que podemos utilizar, tanto para construir como para destruir. El perfeccionamiento de tu comunicación es la herramienta para que plantes la semilla correcta. Nuestros pensamientos son como semillas. Las palabras son semillas y tu mente es un campo fértil. Por eso es importante que seas consciente de qué clase de semillas estás sembrando en tu campo. A mi modo de ver las cosas, la perfección tal como creemos no existe, porque esto en sí mismo hace referencia a la idea de algo absoluto. Y en la realidad la perfección es relativa. Relativa a qué? A lo que tú consideres perfecto, según tu propio juicio. Entonces, esto de perfeccionar la comunicación se trata de que con lo que dices no vayas en contra de lo que piensas o sientes. Y hacer esto demanda asumir la responsabilidad, pero sin juzgarte ni culparte. Perfeccionar tu comunicación y tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Cuando insultamos a alguien parece que estamos utilizando las palabras en contra de otro, pero en realidad lo estamos haciendo contra nosotros mismos, por el efecto que las palabras utilizadas, por ejemplo, en forma de insulto, pueden tener. Seguramente la persona que hemos insultado no tendrá buenos sentimientos hacia nosotros, por lo tanto, habremos generado algo en contra nuestro. Es de vital importancia perfeccionar la comunicación para utilizar la energía de las palabras correctamente. Utilizar palabras que sean semillas de amor y de verdad, palabras que sean constructivas y no destructivas. Recuerda que con las palabras estás creando tu realidad. Usando palabras positivas haremos que nuestra realidad se manifieste de manera positiva y feliz, libre de emociones negativas que todos o en mayor o menor medida tenemos dentro. Este primer punto de la estrategia para convertirte en guerrero quizás sea un punto muy duro de la batalla, porque como dije al comienzo, inconscientemente juzgamos todo de acuerdo al libro de ley que gobierna nuestra mente y que es una creación que hemos adoptado del paradigma colectivo, en el proceso de domesticación que recibimos desde que nacimos. Ahora ya eres consciente de esto, y esto es la base fundamental para dejar de comunicarte en base a lo que otros creyeron que es correcto, juzgando, expresando enojos, celos, envidia, odio y división. Las palabras son un don poderoso que tenemos como seres humanos y las estamos desperdiciando cuando hacemos uso irracional de ellas. Y así es como nos convertimos en adeptos contribuyentes de la realidad poco positiva en la que vivimos. Usemos este don con responsabilidad, para dejar de crear miedo, duda, resentimiento, odio y toda clase de negatividad. Los chismes son una energía totalmente negativa, son como un virus informático, en el que una mínima información errónea puede generar un gran caos. Imagina como un virus se esparce infectando todo el sistema, bloqueando y obstruyendo. Una mala comunicación y un mal uso de las palabras es lo que los doltecas llamaban mitote, el caos de miles de voces hablando al mismo tiempo en la mente. Nuestras opiniones provienen de nuestras creencias, de nuestro ego y del propio paradigma, que es como un virus que esparcimos sobre las personas, solo para sentir que nuestro punto de vista es el correcto. Si adoptamos esta primera estrategia, perfeccionamos nuestra comunicación y hacemos buen uso de nuestras palabras, cualquier virus emocional terminará por desaparecer de nuestra mente, y dejaremos de contagiar a las personas con las que nos relacionamos. Adoptar esta estrategia también te dará inmunidad contra las personas infectadas con el virus de la comunicación negativa y destructiva, porque tu mente ya no será un campo fértil para que estas semillas dañinas germinen. En cambio, tu mente se convertirá en un campo fértil para el amor. El perfeccionamiento de tu comunicación puedes medirlo de acuerdo a tu nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti mismo es directamente proporcional a la integridad de tus palabras. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, somos felices y nos sentimos en paz, y de lo que está dentro nuestro es de lo que hablan nuestras palabras. El paradigma o sueño colectivo está construido a base de miedo y sufrimiento. Puedes trascender este sueño siendo perfecto con tus palabras. Esta es una buena semilla. Haz de tu mente un suelo fértil para que esta semilla florezca, y hacer de tu vida una batalla florida como nos enseñaron los sabios toltecas. Utiliza tus palabras para sembrar amor, esperanza, felicidad. Construye tu propio paradigma basando en lo que te hace feliz. Eso te dará libertad personal, éxito y abundancia. Hará que el miedo desaparezca, transformándose en paz y alegría. La segunda estrategia como guerreros de la batalla florida es restar importancia a las opiniones de los demás. Suceda lo que suceda, o digan lo que digan a tu alrededor, no te tomes nada de manera personal. Cuando tomamos algo de manera personal, es porque aunque sea de forma inconsciente, estamos de acuerdo con eso, y al dar la entidad, podríamos decir que el virus ya nos ha contagiado. Tomarnos las cosas personalmente es la máxima expresión del egoísmo. Nos sentimos tan importante que creemos que todo gira alrededor nuestro. Debemos asumir que lo que los demás hacen o dicen, lo hacen por ellos mismos, y no por nosotros. Incluso, cuando una situación parece muy personal, tampoco tiene que ver contigo. Lo que sea que alguien haya dicho de ti, lo dijo de acuerdo a sus propios acuerdos mentales, a su propia domesticación, y al libro de la ley que él mismo ha creado. Es su punto de vista, surgido de la programación que ha recibido. No es bueno aceptar de manera personal la basura emocional. Por eso el antídoto contra este virus es restar importancia a las opiniones ajenas. Cuando tomamos las cosas personalmente, lo único que logramos es acrecentar el asunto, porque tenemos la necesidad de demostrar que los demás están equivocados, que nosotros tenemos razón. Nos esforzamos en dar nuestras propias opiniones, que no son más que la manifestación de la programación que recibimos durante nuestra propia domesticación. Y por ende, a los demás tampoco debería importarles nuestras opiniones, porque no son más que eso, y en verdad solo hablan de lo que hay en nuestro interior. No creas cuando te dicen que eres el mejor, pero tampoco te lo creas cuando te digan que eres el peor. En verdad, no necesitamos que los demás nos acepten. Lo que necesitamos es aceptarnos a nosotros mismos, y no estar siempre buscando la aprobación del otro en sus palabras para sentirnos felices con nosotros mismos. Debes buscar aceptación dentro tuyo, sin que importe demasiado el afuera. Ser felices y coherentes con nosotros mismos es la única forma de librar la batalla, y cumplir de esta manera con lo que hemos venido a hacer a este mundo. Cuando nos duele o nos enojamos por lo que alguien nos dice, es porque sentimos miedo. Los celos, el odio, todo se debe al miedo. El amor es lo opuesto al miedo, y si te amas a ti mismo, no hay lugar para estas emociones. Puedes amar todo lo que te rodea, solo después de que te ames a ti mismo. Porque te sientes a gusto como eres, porque estás contento contigo y porque eres feliz con tu vida. Sea lo que sea que la gente diga, piense o haga, resta la importancia. Tú sabes que eres maravilloso, y no necesitas que otras personas te lo digan para creerlo. Todos tenemos la capacidad de tener un diálogo mental con nosotros mismos, pero también podemos escuchar o recibir información proveniente de otras esferas. Quizás a veces cuando oímos esa voz en nuestra mente, no sea nuestra propia mente hablándonos, sino que esa voz provenga de otra realidad, o de una mente superior. Los toltecas llamaban a estas voces aliados. Otras culturas las llamaron dioses. Nuestra mente también existe en la realidad de estos dioses o aliados. Nuestra mente ve y percibe la realidad en la que estamos, pero también puede ver y percibir otras realidades de las que ni siquiera somos conscientes. Nuestra mente vive en múltiples dimensiones. Por eso es posible que tengas ideas que tu mente ha tomado de otras realidades a la que tiene acceso, y comparte con tus aliados, dioses, yo superior o como quieras llamarle. Eso en sí no es lo importante. Pero tanto con las voces de tu propia mente, como con las ideas que tu mente toma de otras realidades, se puede generar un gran mitote, que se parecerá a un mercado en el que miles de personas hablan y ofrecen cosas al mismo tiempo. Cuando sucede esto en nuestra mente, es porque todos los paradigmas o acuerdos a los que hemos suscripto, no siempre son compatibles entre sí. Cada acuerdo es una entidad independiente y tiene su propia voz. Hay acuerdos que se contradicen entre sí y crean un gran conflicto en nuestra mente, un gran mitote. Y es por esta razón que muchas veces no sabemos lo que queremos, y así se crean montones de conflictos internos. Por eso es muy importante revisar estos acuerdos y chequear oyendo nuestro verdadero ser, con cuáles de estos acuerdos resonamos verdaderamente. De esta manera pondremos orden en el caos del mitote. A medida que empieces a trabajar en esto, siendo sincero contigo mismo, te darás cuenta que tu conciencia se expande. Te darás cuenta cuántas veces te has mentido a ti mismo. Y si te mientes a ti mismo, ¿cómo pretendes que los demás no te mientan? Hay que aprender a confiar en nosotros mismos y decidir si creemos o no lo que alguien nos dice. Cuando pongamos en funcionamiento estas dos primeras estrategias, no tomarnos todo personalmente y no darle tanta importancia a lo que otros dicen, hacen o piensan, ya no nos sentiremos dañados. Si otra persona nos miente, no nos importará. El que miente lo hace porque tiene miedo, se siente vulnerable de mostrar que no es perfecto, se siente imperfecto de acuerdo a sus propias creencias. No tiene nada que ver contigo, sino con ellos mismos. Del mismo modo sucede cuando tú mientes. Quitarse la máscara social puede resultar difícil y doloroso. Si alguien dice una cosa y hace otra y tú no prestas atención a esto, te estás mintiendo a ti mismo. Si eres veraz contigo, te ahorrarás mucho dolor emocional. Decirte la verdad a ti mismo es un paso esencial que debes dar. Descubrirás que para elegir correctamente, más que confiar en los demás, debes confiar primero en ti mismo. Cuando restar la importancia, las opiniones o actos ajenos sean un hábito para ti, la rabia, los celos, el miedo y la envidia desaparecerán. Si incorporas esta segunda estrategia a tu vida, obtendrás una gran dosis de libertad. Serás inmune a las energías que los demás envíen hacia ti. No eres responsable de los actos de los demás y por lo tanto no te lo tomes personalmente. Será muy difícil que estas cosas puedan herirte. Podrás amar sin miedo al rechazo. Podrás expresarte sin miedo al ridículo. Pedirás lo que necesites cuando lo necesites. Siempre seguirás a tu corazón y siendo fiel a ti mismo, siempre es imposible que no seas feliz. Con todo esto no quiero decir que no le des ninguna importancia a lo que otros hacen o dicen. Simplemente te pido que escuches a tu corazón, a tu aliado y que así vayas despejando el caos mental. Siendo fiel y confiado en ti mismo, logres ser feliz en lugar de que cualquier comentario malintencionado te ponga en jaque. La tercera estrategia es evitar sacar conclusiones apresuradas. Al sacar conclusiones apresuradamente, tomamos esto como la verdad. Hacemos suposiciones sobre lo que otras personas piensan o hacen y nos tomamos muy en serio esto que creemos. Por consecuencia, culpamos y reaccionamos de acuerdo a estas conclusiones. La gran mayoría de los problemas y las emociones negativas que experimentamos tienen origen en conclusiones apresuradas o en dar demasiada importancia a lo que otros dicen o opinan. Tómate un tiempo para analizar si tus conclusiones son realmente veraces. No temas pedir una aclaración. Siempre es mejor preguntar antes de que las conclusiones que saques empiecen a generar emociones negativas. El gran mitote de la mente humana genera un enorme caos que nos lleva a interpretar mal las cosas. Solo vemos y oímos lo que queremos. Percibimos las cosas según la programación y los acuerdos a los que nos hemos adherido consciente o inconscientemente. Y algunas veces nuestras suposiciones no son la verdad. Entonces, necesitamos encontrar justificaciones y explicaciones. No importa si las respuestas son correctas o no, porque solo lo hacemos para sentirnos seguros. Hemos acordado colectivamente que hacer preguntas es peligroso y compramos la mentira piadosa de que quien nos ama debería saber lo que queremos y cómo nos sentimos. Cuando creemos algo, nos convencemos que tenemos razón hasta el punto de destruir las relaciones con tal de defender nuestra posición, porque creer que tenemos razón nos hace sentir seguros. Suponemos que los demás nos juzgarán de acuerdo a nuestros propios parámetros y es por eso que nos da miedo ser auténtico ante los demás. También nos juzgamos a nosotros mismos, creando un montón de conflictos internos. Nos sobreestimamos o nos subestimamos, porque ni siquiera nos hemos tomado el tiempo para preguntarnos y conocernos a nosotros mismos. es necesario que te conozcas verdaderamente y no de acuerdo al paradigma que te han inculcado o quizás debas dejar de mentirte a ti mismo sobre quien verdaderamente eres. El verdadero amor es aceptar al otro como realmente es, pero para esto primero debes aceptarte a ti mismo. Si no te gusta como es a alguien, no intentes cambiarlo, eso es imposible, al menos que la otra persona lo desee por sí misma. Además, a ti también deben amarte como eres sin intentar cambiarte. Es fundamental que no presentemos una falsa imagen y que nos mostremos tal cual somos. Cuando dejemos de suponer cosas, tu manera de comunicarte cambiará y tus relaciones no se resentirán a causa de suposiciones que crearon falsas expectativas y como consecuencia un montón de problemas. Siempre pregunta primero, asegúrate de que las cosas queden claras para ti y para los demás. Si no comprendes algo, ten el valor de preguntar las veces que sea necesario. No creas que lo sabes todo. Con una comunicación perfeccionada, todas tus relaciones cambiarán para bien. Si nos comunicamos de manera clara, nuestras palabras serán impecables y nuestra comunicación perfecta. Una idea o una información es una semilla, como nos enseña el calendario maya que también tiene origen en los toltecas, una semilla es todo el potencial de lo que puedes llegar a ser. Es la energía de crecimiento y de expansión. Por eso, es muy importante qué clase de semillas permites que crezcan en tu mente. lo que hará que las cosas cambien es la acción. Ponte en acción para erradicar de tu mente la mala semilla de las suposiciones y para nutrir las buenas semillas. Permítete desarrollar estas estrategias. La última estrategia es dar siempre lo mejor de ti. No importa las circunstancias, haz siempre lo mejor que puedas, hazlo justo, no menos, pero tampoco más. Lo máximo que puedes dar o hacer no será siempre igual, porque no todos los días nos sentimos de la misma manera o tenemos la misma energía. El rendimiento depende de cómo te sientes, ya sea física, espiritual o emocionalmente, pero a medida que vayas desarrollando estas estrategias tu estado de ánimo será cada vez más positivo. No estés pendiente siempre de los resultados, independientemente de estos siempre sigue dando lo mejor que puedes, ni más ni menos. ¿Por qué recalco esto? Porque si necesitas esforzarte demasiado para ser más allá de tus posibilidades gastarás más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no será óptimo. Cuando te excedes agotas tu cuerpo porque estás yendo contra ti mismo y por lo tanto será difícil alcanzar tus objetivos. Si haces menos de lo que puedes te estás poniendo a ti mismo en una situación de inferioridad que te conducirá a la frustración, al estancamiento y luego a culpas y reproches. Si siempre haces lo máximo que puedes no podrás juzgarte a ti mismo, no podrás reprocharte nada ni culparte ni castigarte en absoluto. No estamos en este mundo y en esta realidad para sacrificar nuestra alegría y mucho menos para sacrificar nuestra propia vida. Estamos aquí para vivir, para ser felices, para amar y para ser amados. Si podemos dar lo máximo de nosotros en dos horas y continuamos más allá de eso, conseguiremos agotarnos. Por eso debemos aprender que independientemente del tiempo que dediques a tu trabajo, tus proyectos y tus obligaciones, también debes tener tiempo para vivir, amar y ser feliz. Si haces lo máximo que puedes, serás más productivo y podrás vivir más intensamente porque tendrás tiempo para tu familia, amigos, pareja y para todo. Hacer lo máximo que puedas significa actuar de acuerdo al amor. Haces algo porque amas hacerlo, no porque esperas recibir una recompensa. Muchas personas hacen exactamente lo contrario, solo hacen algo porque esperan la recompensa, por eso no disfrutan de esa acción y por eso les resulta tan difícil dar lo mejor de sí mismo en sus acciones. El ejemplo más sencillo de esto es en el trabajo. La mayoría de las personas van al trabajo solo pensando en el pago que recibirán. Se pasan esperando el día de cobro de su sueldo y el fin de semana para tener un rato libre. El resultado es que a medida que va pasando el tiempo se les hace cada vez más duro y por lo tanto en vez de lo máximo suelen hacer lo mínimo que pueden. Vivir de esta manera resulta agotador ya que la mayor parte del tiempo están sacrificándose. Trabajan para mantener a su familia y terminan siendo personas frustradas y aunque reciben su paga no son personas felices. si realizas tus acciones desde el placer de hacerlo sin esperar la recompensa disfrutarás de la acción y las recompensas llegarán de todas maneras pero tú no estarás apegado a ellas. Si no estás apegado es posible que recibas más de lo que esperas. Realmente nuestra vida resulta muy diferente cuando hacemos lo que nos gusta y siempre damos lo mejor de nosotros en cada acción porque disfrutamos nos divertimos y nos sentimos realizados y en paz porque ni siquiera a tu juez interno le estás dando la oportunidad de juzgarte y si otra persona te juzga recuerda la segunda estrategia restar importancia a las opiniones de los demás de esta manera eres fiel a ti mismo y te aceptas pero debes aprender de tus errores practicar comprobar resultados honestamente y continuar perfeccionándote no sentirás que lo que haces es un trabajo porque lo disfrutas cuando te sientes obligado a hacer algo de ninguna manera podrás dar lo mejor de ti la acción consiste en vivir con plenitud la inacción es negar la vida sentarse frente a la tv día tras día y no tomar el riesgo de emprender la acción desde lo que realmente eres y sientes es vivir desde el miedo recuerda las ideas son la semilla pero la acción será lo que haga florecer tus ideas y ese florecimiento será tu recompensa la vida es acción la mejor forma de dar gracias a la vida es estar en acción dando lo máximo y lo mejor de ti siempre di que no cuando quieras decir que no y si cuando quieras decir si recuerda la primera estrategia perfecciona tu comunicación que no es más que tener una comunicación correcta o sea que comuniques la verdad lo que es cierto para ti por lo tanto no digas si si en verdad deseas decir no las tres primeras estrategias solo funcionan si haces siempre lo mejor que puedes la cuarta estrategia es la que no debes dejar de poner en práctica si pones lo mejor de ti para cumplir con las tres primeras estrategias muchos de tus problemas desaparecerán y te sentirás mejor contigo mismo este es el camino del guerrero dando la batalla florida en busca de su libertad encontrar lo que buscas solo es cuestión de tiempo debes honrar la vida poniéndote en acción debes respetar tu cuerpo cuidarlo y amarlo debes hacer todo por ti para sentirte bien comenzar a sentirte bien es vivir sin juicios hacia los demás pero fundamentalmente hacia ti mismo estas estrategias del guerrero son un resumen de la maestría de transformación de los toltecas su sabiduría está allí para que la pongas en práctica y te comprometas con ella en serio recuerda que el guerrero tiene como mejor consejera su propia muerte para recordarle que lo está esperando y de esta manera el guerrero sabe que debe elegir las palabras y las acciones estratégicamente dando siempre lo mejor de sí no tomándose nada personalmente y en su desatino controlado se pone en acción vive su vida alegremente pero sin dejar de dar la batalla porque la batalla no es ni más ni menos que la vida misma